Peligro, cuando te acercas siento que es delirio Cerca del corazón a hacer ti tus pasos Aunque el corazón lo tenga ocupado Y no puedo frenarlo, no puedo taparlo Y las palmas Ahí va Sí Peligro Peligro, cuando te acercas siento que es delirio Paso, pensé que nunca estaría a mi lado La tentación de un corazón ocupado Y no puedo frenarlo, no puedo taparlo Peligro, peligro de saber que te amo Peligro de no poder consumarlo Jure que no le haría ningún daño Peligro, peligro de saber que te amo Peligro de no poder consumarlo Jure que no le haría ningún daño Pero siempre que me traspas el pecho Y no puedo frenarlo Menos con tus manos Peligro Peligro, peligro de no poder consumarlo Peligro, cuando te estoy ya me ha contado de paso Pensé que nunca estaría a mi lado La tentación de un corazón ocupado La tentación de un corazón ocupado Y no puedo frenarlo Jure que no le haría ningún daño Jure que no le haría ningún daño Pero resulta que me traspas el pecho Y no puedo frenarlo Y no puedo frenarlo Menos con tus manos Peligro 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 Peligro